Si se aceptan las observaciones presentadas por Jesús María con relación al mando coordinado, entonces nos sumaremos. Así lo señaló el alcalde de este municipio, José Antonio Arámbula López. Apuntó que la principal observación era que se respetara el nombramiento de la titular de Seguridad Pública por parte del propio alcalde. La diferencia de la parte de lo que nosotros pusimos de observación es que nosotros nombramos a nuestro secretario y que nos coordinaremos para los operativos, que los operativos tienen que ser de manera coordinada, que sobre todo será cuando haya recorridos el municipio un operativo o la solicitud tanto de la Fiscalía, de Gobierno del Estado, de la Policía Estatal, de Catear algún, nos coordinamos con ellos y estamos dispuestos a trabajar de la mano. Reconoció que ha habido empatía por parte de las autoridades del Estado hacia las propuestas y observaciones que los municipios les han hecho. Señaló que Jesús María queda con el control administrativo y operativo de la corporación. Confió en que para el siguiente año pueda haber un ligero incremento en los recursos para este municipio y que por lo menos pueda recuperar los 15 millones de pesos del Fortaseg. Yo espero que el próximo año nos vaya mejor todavía con los recursos y el gobernador nos ayude un poquito más. Yo esperaría por lo menos que nos recuperaran lo que teníamos de Fortaseg, que eran cerca de 15 millones de pesos y que pues esto nos ha afectado mucho. Con imágenes y edición de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!